Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, este es Luis Alberto Jovel de Melbourne, Australia junto con José Villalobos desde la mirada California, Estados Unidos de América, Norteamérica ¿Qué más podemos decir José? El mundo, that blue dot Desde Saturno, cómo se miraba la tierra, el blue dot The greatest country on God's green earth Los otros nos dicen lo mismo que nosotros vimos en el mejor país del mundo Esta es nuestra segunda y final parte de Un Encuentro con la Verdad, capítulo número 3 Ese es 3B, con respecto al aniquilacionismo, cómo lo pone Clark Pinnock Hemos hablado de cómo él ve las cosas y cómo nosotros le respondemos a él Clark Pinnock se murió de Alzheimer en el 2010 si no me equivoco O más o menos así, después cuando ya empecé a hablar vos José voy a buscar para dar un buen dato Pero él ya se fue, él terminó también rechazando la doctrina de que Dios conoce el futuro Y así fue como él terminó sus días Y es una forma, el Adrian Rogers, yo lo puse aquí en mis notas Adrian Rogers, que fue el presidente de los Bostitos del Sur por un tiempo Dijo de que como Pinnock que era bautista, le sacó en cara de que Pinnock se estaba denigrando Teológicamente y Pinnock rechaza eso en este capítulo que hemos leído Pero desgraciadamente Adrian Rogers tiene razón José, empecé a vos con algo que nos va a contar algo José Así como la vez pasada, José nos va a contar Sí, voy a, a veces cuando nos hablan sobre, nos quieren cambiar nuestras doctrinas básicas del cristianismo Usando el amor de Dios o uno de los atributos de Dios Y luego se niegan otros, ¿no? Y cuando dicen, bueno, ¿cómo podemos creer en un Dios de amor? Si tú quieres enseñarnos de que Dios va a mandar a esta gente A un, a un este, perdón, no purgatorio, sino que a un lugar de castigo eterno Bueno, hay una historia que cuenta, es historia, pero tiene un sentido Dice, un buque de guerra había estado en el mar En sus rutinas maniobradas bajo tiempos pesados durante días El capitán, quien estaba preocupado por el deterioro de las condiciones climáticas Permaneció en el puente para vigilar todas las actividades Una noche, el, 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 el que estaba encargado de, perdón, ¿cómo se le llama? El, el vigilante, gritó, capitán, una luz apoyada en el, en el arco de la, del, del estribor Dice, esta, 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 esta luz estaba, se veía que, que venía, para, para, venía y iba a chocar con el buque Entonces el capitán le dijo, mándenle un mensaje a, a, a ellos que vienen a, a nuestra dirección Y diles que cambien de curso Y entonces el mensaje se mandó y le dicen, estamos en un curso de colisión Te aconsejamos que cambies de rumbo, 20 grados al, al este Atrás vino una respuesta Cambia tu rumbo, 20 grados al, al oeste, le dijeron Bueno, el capitán se enojó y dice, soy un capitán Cambias tu rumbo, 20 grados al, al este Y le dices, soy un marinero de segunda clase Es mejor que cambies tu rumbo, 20 grados al, al oeste El capitán estaba furioso y, y le gritó Soy un capitán de batalla Le dijo, cambia, cambia tu rumbo, 20 grados al este, ahora mismo Y la respuesta regresó y le dice, soy el faro El faro En ese instante, en ese instante el capitán tuvo que cambiar su, su rumbo Esto es para, para ilustrar Cuando nosotros, ah, decidimos, no Porque ahí para todos los molinistas y todos los, ah, a, minanistas y todos Cuando nosotros decidimos, ah, a, a, ir en contra de la voluntad de Dios Ah, es como, es como, como ese buque de guerra Que iba en contra, ah, del, del faro, no Simplemente no iba a haber, no iba a haber ninguna competencia Si el faro iba a ganar, aunque, me entiendes, en, 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 en esa, en esa manera también Cuando nosotros nos dirigimos en contra de la voluntad de Dios Nosotros vamos a la perdición eterna Somos nosotros los que escogemos ir a esa dirección Aparece que se ha dicho de que el infierno se, 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 se cierra la puerta por dentro, ¿no? Ah, y parece que fue James White que dijo que, ah, si nos, si, si nos adelantamos a la eternidad Y sacamos a alguien del infierno Y le preguntamos, oye, ahora quieres cambiar tu opinión sobre Dios Y esta persona va a decir, no, regrésame Ah, a donde estaba, ahí estaba bien Son gente que son rebeldes Me acuerdo cuando hablaron sobre, sobre el día que Stalin murió Ah, dice que, eh, miró hacia arriba Y con su puño, ah, él, como que, eh, empezó a decir cosas No saben que dije, pero, como que estaba maldiciendo a Dios antes de morir Estas personas, en realidad, odian a Dios, detestan a Dios Ah, y pues, ah, para Fudge y estos señores Ellos quieren arreglar las cosas, ah, cuando los que van a estar en ese lugar No quieren nada con Dios Claro, claro, exacto Bueno, eso del faro, yo lo he visto Y capaz que ponemos también el link A eso que está un video Está el audio, el audio del intercambio Entre el capitán y el Y el del faro Dice, aquí, que dice el capitán Que tengo tantos buques Que tenemos tantos buques Tenemos tanta personal Y entonces, aquí soy yo Con mi compañero y un perro Un perro, sí Sí, no hay ninguna competencia Entre el faro y el buque de guerra El buque de guerra iba a ser totalmente destruido Antes de tocar el faro Exacto, ahora quisiera leer el versículo que dijimos que íbamos a leer En nuestro anterior En nuestro anterior podcast En nuestro anterior programa Dice 315 de Que es bien importante para nosotros 315 El primer pedro 315 de Que dice así Si nos santificara a Cristo como Señor En vuestros corazones Estando siempre preparados para presentar defensa Ante todo aquel que os demande razón De la esperanza que hay en vosotros Pero hacedlo con masedumbre y reverencia Teniendo buena conciencia Para que en aquellos Que en aquellos en que sois calumniados Sean avergonzados los que difaman Vuestra buena conducta en Cristo Pues es mejor padecer por hacer el bien Si así es la voluntad de Dios Que por hacer el mal Porque también Cristo murió por los pecados Una sola vez El justo por los injustos Para llevarnos a Dios Muerto en la carne Pero edificado en el espíritu En el cual también fue y predicó A los espíritus encarcelados Quienes en otro tiempo Fueron desobedientes Cuando la paciencia de Dios Se esperaba en los días de Noé Durante la construcción del arca En la cual unos pocos Es decir Ocho personas Fueron salvadas a través del agua O sea que Ocho personas se salvaron Y el resto ¿A dónde los mandaron? A estar encarcelados Quiere decir que Este pasaje es bien profundo Y Marco Heiser Otro erudito Dice de que Si alguien no va a predicar este texto En la iglesia Mejor no ir a esa iglesia Porque el pastor El pastor no la hace Pero lo que quiero decir es esto De que Si hay una vida Después de que Cuando nosotros morimos aquí Cuando expiramos Ahora yo fui a un funeral Cuando nosotros expiramos Hay otra vida Y unos van a Como en este caso Los desobedientes Fueron a A estar encarcelados Mientras que En el Antiguo Estamiento Vemos Jesús nos cuenta Que Nos dice De que fueron Que Lázaro fue al seno de Abraham O sea que Hay muchas ¿Dónde vas a terminar? En el Seol En el Hades En el Gehenna En cárceles En lo que sea Pero hay Una vida Después de la muerte Depende Como dijo José José dijo Depende Si decidimos por Cristo O no decidimos por Cristo De ahí depende Donde vamos a terminar la eternidad Bueno Vamos a seguir Y Lo que estás hablando José Acerca de que La gente quiere culpar a Dios O la gente quiere Poner a Dios En el banquito De los De los acusados Dice Pino Que en la página 149 Que él no quiere criticar a Dios Pero Se permite Pensar Que Jesús No nos enseñó Un Dios sadista Y da dos pasajes Mateo 8 11 Donde invita a pecadores Y Lucas 15 11 32 15 11 32 Donde vemos Como un padre Que perdona O sea En la parábola Dijo pródigo O sea Que son dos cosas buenas Y eso no Se Contradice Pero Jesús No solo habló Así del Padre También lo proyecta Como alguien Que se venga De sus enemigos Lucas 19 37 Que lo hemos leído Y Mateo 21 Del 33 Al 45 Esto es muy largo Pero quisiera solamente Recordarles A los Que están Viéndonos Lo que dice Mateo 21 Del 33 Del 33 Al 45 Y esto Y esto es La parábola De la viña Que es lo que el señor Va a hacer Que él manda Al viñero A la gente A trabajar Y cuando manda A cobrar Lo que la viña hace Que es lo que hacen Los viñeros Matan a uno Al otro Y por último Manda Al hijo Y que hacen con el hijo También lo matan Y que es lo que va a hacer Entonces Dice Por eso digo Que el reino de Dios Os será quitado Y ellos dijeron Y del 40 Dice Versículo 21 21 40 Cuando venga Pues el dueño De la viña Que hará A esos Lavradores Ellos le dijeron Y están Respondiendo Los líderes Del pueblo Ellos llevará A esos Miserables A un fin Lamentable Y arrendará La viña A otros Lavradores Que le paguen Los frutos A su tiempo Jesús le dijo Nunca le diste En las escrituras Y aquí está Lo que vos dijiste José acerca Jesús Ser la piedra La piedra Que se echaron Los constructores Esa En piedra angular Se ha convertido Esto fue hecho De parte del Señor Y es maravilloso A nuestros ojos Jesús es la piedra Una de dos La piedra Estamos sobre la piedra O no Va a caer la piedra Pero Jesús Es un tropezadero Por eso digo Que el reino de Dios Os será quitado Y será dado A una nación Que produzca sus frutos Y el que caiga Sobre esta piedra Será hecho pedazos Pero quien Ella caiga Lo esparcirá Como polvo Y al oír su parábola Los principales sacerdotes Y los fariseos Comprendieron Que hablaba de ellos O sea que Jesús No solamente proyectaba Un Dios de amor De amor Le digo yo Ese es el amor bíblico Es un amor ¿Verdad? Sí Fíjate que Fudge Fudge Usa Usa la palabra Destrucción Como finalidad Como finalidad ¿No? Como algo Como cuando algo Deja de existir Mira Si yo comienzo Si yo comienzo Una empresa Y este Y como a los dos años Me está yendo bien Y viene Viene una competencia ¿No? Y esta competencia Comienza a tomarme A mis clientes Y comienza Y comienza a A hacer más dinero Que yo Yo voy a decir Este La competencia Me destruyó Bueno Ahí no quiere decir De que Eso dejó de existir El asunto es este Como dijo alguien Si Si alguien muere Y el cuerpo De esa persona Ya no está ¿Me entiendes? Sino que Solo quedaron los huesos Y como dijo alguien Bueno ya murió Ya no existe No No podemos decir eso ¿Me entiendes? Porque si no existe hoy Entonces Si él no existió hoy Si no existe esa persona hoy Muerta Entonces nunca existió antes Entonces Ese concepto ¿Me entiendes? Entonces para Fudge Él usa esas palabras Como destrucción ¿Me entiendes? Como que Como que ya es El final Como la Como nirvana ¿No? Como moksha Que dejan Las cosas dejan de ser ¿Me entiendes? Ese es el sentido Que él le da Siempre y cuando lee Él Aún como dijo Leímos lo que Lo que Craig respondió Sobre Sobre pasajes Del Antiguo Testamento Pero Una cosa El El Nuevo Testamento Habla sobre Sobre el infierno Sobre Sobre la La eternidad Bueno Más que todo Pienso yo De que Todos los pasajes De Que nos Que nos ayudan A nosotros A conocer Sobre la Sobre el castigo eterno Nos está avisando Nos están Nos están Como quien dice Nos están Un warning Como se dice Un warning No están No están Ah warning Imagínate Lo malo de saber inglés Nos están avisando Pero como decís vos Pero nos están Advertencia Perdón Están dando una advertencia Exacto Entonces es más Advirtiendo Advirtiendo Es una Advertencia Entonces Es más Una advertencia Que Una Una declaración De la naturaleza De De esos lugares De como funcionan Esos lugares Como digo yo Bueno Voy a Voy a tomar un vuelo De aquí a A Sydney Te voy a Te voy a visitar Para que No Puedes venir Puedes venir directo A Melbourne No fregues No pases por Si Puedes venir De una vez a Melbourne No andes tomando escalas Si fui a Melbourne ¿Verdad? Bueno Entonces voy a Voy a tomar un avión Y Y voy a Voy a ir a A Melbourne Bueno yo no conozco Yo no conozco Como funciona el avión No No conozco la naturaleza De Yo no soy No soy ingeniero No conozco Como funciona El viento Las corrientes Y todo eso Yo solo me subo Y me voy ¿Me entiendes? Entonces Yo tengo el conocimiento De De como llegar De De los De Los Ángeles A Melbourne ¿Me entiendes? A Melbourne ¿Me entiendes? Entonces El conocimiento Lo tengo Y es el conocimiento Esencial Que yo tengo De 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 ir de un lugar A otro En un avión Pero yo no conozco Todo lo que Todo lo que se requiere Para eso De la misma manera Nosotros no necesitamos Nosotros Saber la naturaleza No necesitamos La La física Si es que hay física Me imagino que Debe ser otra Algo muy diferente ¿No? En lo que es Esos lugares Que la Biblia menciona Lo importante Es que Jesús Nos está advirtiendo De que esos lugares Son reales Exacto No solo eso Luis Tenemos que pensar En algo ¿Ok? Tenemos que pensar En algo Cristo Jesús Murió Y resucitó ¿Para qué? Para perdonar Los pecados ¿Qué pasa Con los que Tienen pecados? Y mueren Y mueren Sin el perdón Mueren sin pedir perdón El perdón Rechazando el perdón Sí ¿Qué pasa? Se van Yo los ¿Qué es lo que? Oh Ok No Rechazaron a Jesús Bueno Entonces los vamos a poner aquí Y luego ya Los voy a borrar Sí Al tiempo Porque Porque aniquilacionismo No niega el infierno Pero niega que el castigo Sea eterno Eso es lo que pasa Sí Eso es lo Pero una ofensa El rechazar El único perdón Que viene de parte De Cristo ¿Qué es lo que implica? Bueno Para mí Implica Un castigo eterno Pero una cosa Una cosa también José Yo me pongo a pensar Digamos Yo nunca he matado a nadie Nunca he hecho Un Porque hay pecados capitales En la vila Que tienes muerte Pablo habla acerca De que todo pecado Es lo tremendo Que el antiguo testamento Habla de pecados Que son de muerte Y un Juan dice Hay pecado que es de muerte Y hay pecado que no es de muerte Entonces ¿Por qué me van a tener Que destruir a mí Si nunca hice un pecado de muerte? Si yo nunca maté a nadie Si nunca fue un genocida Si nunca fui Si nunca Rapté a alguien Porque también es un pecado capital Y esa clase de pecados ¿Por qué me van a destruir a mí? O sea ¿Qué Dios más injusto? Diría Si fuera yo Aniquilacionista ¿Por qué? Ok Castigarme por tanto tiempo Si he sido tan malo Pero Pero Aniquilarme es injusto También Porque Yo creo que La mayoría de gente Que va al infierno O que va Que los aniquilacionistas Tienen en mente De que van A ser aniquilados No han hecho Los pecados capitales Que el antiguo testamento Dice Entonces ¿Por qué Entonces los tienen que destruir? Es un Es también para mí Eso es algo injusto Al menos De mi punto de vista Sí Ok Entonces el castigo El castigo Que Dios tiene Para los desobedientes Es tan terrible Que tuvo que venir La segunda persona De la trinidad A la tierra Exacto Exacto Es que eso Va Como yo he dicho Una y otra vez El aniquilacionismo Suena bonito Pero cuando se empieza A ver Que impacta A las otras doctrinas Como en la antropología Y ahora Aún A la La doctrina de Dios Ahí es donde yo Por eso es que yo me afligí Al oír eso Si lo que ustedes dicen Es cierto Entonces esto Implica Que tengo que cambiar Otras doctrinas Y lo que Pino Pino Que está Están Están diciendo Es que tenemos que cambiar Nuestra doctrina de Dios De quien es Dios De la justicia de Dios Luis mira La razón La razón Por que nosotros Celebramos la navidad Es porque recordamos Que Dios cumplió La promesa Que Dios Nos dio a su hijo ¿Me entiendes? Nos dio a su hijo El rechazar a su hijo Según yo Por los tamales No Y según Y según Los teólogos Estos De facebookeros Es porque nosotros Somos paganos No tienen Muchos de ellos No tienen ni una idea Que es el paganismo Entonces Son una ola De ignorantes Deberían De ponerse a estudiar Yo les enseño Yo les enseño Pero ¿Me entiendes? Pero Tenemos que tomar Tomar muy en serio ¿Qué es la encarnación? ¿Por qué Cristo vino? ¿Me entiendes? Clark Pinnock Y este señor Fudge Quieren decir Que es no big deal ¿Verdad? No No hay Tú sabes Cristo vino Pero Está bien Pero hay otra manera De salirse de este apuro ¿Me entiendes? Al final Eso es lo que ellos Están proponiendo Hay otro Hay otra Hay una Hay una salida Como a la Chapo Guzmán A la Chapo Guzmán Van a destruir ¿Me entiendes? Cuerpo, alma, espíritu Lo que sea Y ya no hay problema En nuestro Ya vamos a dejar de sufrir No Las cosas no son así señores El problema es este De que El problema En que nos vamos a meter Al rechazar a Cristo Los ateos Los ¿Me entiendes? Los Los homicidas Todos ellos Que van a ir Al Al fuego eterno Es de que ellos Han rechazado A Cristo Han rechazado El único Perdón Hay solo una manera De como recibir El perdón De parte de Dios Y ese único perdón Ellos lo han rechazado Por lo tanto Tiene que haber Retribución De parte de Dios La justicia de Dios Exacto Ok Ustedes no quieren Que Cristo pague Por sus pecados Por su Por su Por sus Transgresiones Ok Entonces ustedes La van a pagar Exacto Y la cosa que aquí Estamos hablando De la moralidad El próximo punto Es la justicia Pero yo creo Que Pero me gustaría Terminar con la moralidad Que dice 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 El Pino pregunta Bueno También habla acerca De Anthony Flew En esos tiempos Anthony Flew Fue un filósofo Que ya se murió Y Pinox Sí murió En el 2010 En El Murió Pinox Y apela Anthony Flew Y Anthony Flew Se convirtió A Cristo Influenciado Por 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 otros teólogos Pinox pregunta En la página 351 Si Dios es el Dios De infinita misericordia O el que O es Dios El de infinita misericordia O el que tortura Las almas sin fin Pues las dos Pongo yo Primero de Juan 4 7 9 Deuteronomio 4 24 Y hebreos Que ya hemos leído 12 29 Deuteronomio 4 24 Y hebreos 12 29 Son paralelos Me gustaría leer Primero de Juan 479 Pero ese Pero una vez más Esa pregunta Regresemos A la A la ilustración Que dimos Es el buque de guerra Ok A toda velocidad Y con todo su ego Ah Ah Creyendo De que De que Él las puede Todas Me entiendes Que va Dirigido A una colisión En contra De 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 una roca Que lo va a hacer Los estrizas Lo va a hacer Flito Si dice Primero de Juan 4 7 Dice Amados Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Y todo el que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No conoce Dios Lo que vos estás diciendo El que no ama No conoce a Dios Porque Dios es amor En esto se manifestó el amor Que Dios En nosotros En que Dios Ha enviado a su hijo Unigénito Al mundo Para que vamos Por medio de él Esa es la manifestación De Dios Ahí lo encierra Juan El apóstol del amor Pero después Tenemos Deuteronomio 4 24 Y Hebreos 12 29 Que dice Dios es fuego consumidor Pino No solo está apelando A una naturaleza Parcial de Dios Pero parece crear Otro Dios Que no es sanguinario Como se ve En las escrituras Él quiere otro Dios Y eso Y eso Y ese es el peligro El aniquilacionismo No tiene por qué Defender la tortura eterna Y no que Y uno que está orientado A la libertad humana No tiene que tratar Con un problema De predestinación Divina al infierno Divina al infierno O sea Eso es lo que él dice Este es el centro Del problema de Pino Detrás de decir Que está defendiendo La naturaleza de Dios En verdad está defendiendo La libertad humana Los seres humanos Dice Pino Tienen Un derecho moral Al infierno Esto lo dice Pino En la página 151 Todo por afirmar Su libre albedrío Pues Dios Lo respetará Pino Se quiere Desentender De la tensión Que existe Que Dios Quiere que Todos los hombres Tengan salvación Según de Pedro Otras nuevas Y que Dios Mismo Trae a la gente A la fuerza Juan 6 44 Pino Todo este relajo Todo esta cosa De que el aniquilacionismo Es porque el hombre Tiene el derecho Moral Tiene el derecho moral Al infierno Eso es lo que Pino Dice Esto es horrible Yo no El infierno Fue hecho para el diablo Y sus ángeles No fue hecho para Dios Para el hombre Dice Jesús Jesús dijo eso Y alguien puede Pero Pino Dice Él afirma Que el hombre Tiene derecho De irse al infierno Si él quiere Tremendo Lo que están Es tremendo Lo que están diciendo Esta gente Es más allá Que el arminianismo Si es que Es como Como El doctor Montgomery Ha dicho Dice de que Desde que Dios Creó al hombre A su imagen El hombre Quiere devolverle El favor A Dios ¿Verdad? Crejando a Dios A la imagen De él Y ese es un problema Y por otro lado Creo que C.S. Lewis Dijo Que Van a ver Aquellos A quien le dicen A Dios Sea Sea tu voluntad Y van a ver Aquellos A quien Dios Le va a decir A ellos Sea hecha tu voluntad Entonces Ellos Ellos Van a escoger Donde van a ir Van a ir A la Perdición eterna Ok O van a ir Ellos Me entiendes Van a doblar A su rodilla Ante la voluntad De Cristo Entiendes Entonces Esa Solo hay Esas dos opciones Solo Esas dos Ya Y sigue Y sigue Pinnock Le dice la justicia Va a hablar acerca de la justicia Porque son subtítulos Que él pone en su libro Para Pinnock El verso Al verse bajo la ética Del evangelio El punto de vista Tradicional De nosotros Es inconcebible O sea que Dios Pide retribución En la página 152 Pero ya vimos Que Jesús Habla de la muerte De sus enemigos En las parábolas La objeción Es que El Dios Que pide Ojo por ojo Y diente por diente En Éxodo 21-24 No pedirá Algo desproporcionado Lo que yo estaba hablando Por eso estaba hablando Acerca de Lo desproporcionado Que si yo nunca maté a alguien Y es un pecado capital Porque es que me van a destruir Pero Pinnock No toma en cuenta Que Éxodo 21-24 Habla de problemas Entre humanos No entre Dios Y humanos O sea Ojo por ojo Diente por diente Eso es El problema entre nosotros Los seres humanos No está hablando De Dios entre nosotros El diente de Dios El diente de Dios La dentadura de Dios Dice Objeción a lo que dice Pinnock Entonces Entonces se levanta La objeción De que ¿Por qué Jesús Tuvo que morir Por los pecados De los humanos? En mi caso Nunca he matado A nadie Así que nadie Que nadie o yo Merece morir Para pagar a Dios Lo que por pecador Le debo Yo nunca he matado ¿Por qué Cristo murió por mí? En lo que estamos hablando Pero sus valores Esto Esta forma Esta forma de razonar La situación Lleva a cuestionar A Dios Por no solo Su naturaleza Pero sus valores Moralidad Y ética Como vos dijiste Pone a Dios En el banco De los acusados ¿Por qué? Porque el hombre Tiene libre albedrío Y por lo tanto Ese libre albedrío Abroga aún La naturaleza de Dios Pero esa es parte De Bueno Se está ignorando Dos cosas Luis Se está ignorando Que es la ley ¿Me entiendes? La ley de Dios Porque Porque se nos ha dicho La Biblia nos enseña De que El que El que rompe Un mandamiento Es culpable De quebrarlo a todos ¿Me entiendes? Entonces Si vos no has No han matado a alguien ¿Me entiendes? Pero has Has fallado En uno de los mandamientos ¿Y quién puso ese parámetro? ¿Dios o los hombres? Lo puso Cristo Lo puso Dios Entonces ¿Quién somos nosotros Para estarle diciendo Eso es injusto? Y para terminar El punto de la justicia Pinoch Está contento De ser agnóstico Sobre los diferentes grados De castigo Que Dios Dará en el futuro Refiriéndose a Mateo 10.15 Y Lucas 12.47.48 Donde habla de Corazín Y Bethsaida Y Sodoma y Morra Finalmente Finalmente En estos subtítulos Dice Habla Pinoch De la metafísica Pinoch ve Un dualismo Que existe más allá De la renovación De todas las cosas Apocalipsis 21.5 Para él La creación Está mal Pues existe aún El infierno El infierno Tiene que ser parte De la nueva creación Para él Esto es incorrecto Pues la renovación De todas las cosas Se refiere a las cosas En la tierra Los impíos No estarán acá Pero en el lago De fuego Pagando su justo Castigo Pinoch en la Imagínate 155 Hace un argumento Sentimental Pinoch no parece Entender que El estar en el lago De fuego Los ángeles Caídos Satanás La bestia El falso profeta Junto con todos Los humanos Que son arrogantes Que son arrojados Ahí están Neutralizados Ahí están La Biblia dice Que el diablo Va a estar ahí Por los siglos De los siglos De los siglos Con el falso profeta Y la bestia Eso no quiere decir De que Y Fatch Hace lo mismo Fatch Hace el mismo argumento De que todo eso Tiene que ser destruido Que lo que está Todo en el lago De fuego Tiene que ser destruido Pero la Biblia dice Que el falso profeta Y toda la otra gente En el capítulo 14 Y en el capítulo 20 Van a estar ahí Por los siglos De los siglos Entonces ¿En qué quedamos? Ellos dicen Que van a ser Destruidos Aniquilados Y que por eso No tiene que ser Pero Juan El inspirado Por el Espíritu Santo Nos dice otra cosa ¿A quién le vamos a creer? También Daniel Si vimos a Daniel 12 También Daniel 12 Exacto Entonces Y ya es la última parte Del libro De examinación De los textos Apoya un castigo Una crítica Dice Que está en Marcos 9.48 Isaías 66.24 Pino que enfatiza Que Isaías está hablando De cuerpos muertos Mientras que Jesús Está hablando De una persona Aún con uso De facultades Eso lo digo yo Pero Pina Critica De que En Isaías Se está hablando De cuerpos muertos Pero Jesús No habla de cuerpos muertos Habla de Gente que puede ir Con todo su cuerpo Al infierno Al Gehenna Mientras que Jesús Mientras que Isaías Está hablando De gente muerta Objeto al uso De William Lane De Él Este Pino Objeta al uso De William Lane Que es un Como se llama Que es uno de los mejores Ya está viejito Ese comentario Pero es uno de los mejores Comentarios de Marcos Objeta al uso De William Lane De Judit 16.17 Dando Dado que se menciona Que el sufrimiento De las naciones Rebeldes Nunca cesará En Judit 16.17 Un libro apócrifo Mateo 25.46 Pinox se queja Que muchos Introducen el concepto De eterno tormento Añadiendo el adjetivo Consciente Y menciona De dos teólogos Que han hecho tal cosa Harris y Gundry Gundry está ya en California Ya está viejito también Pero dado que sí Se siente libre En decir Que el texto Da la libertad De pensar Que puede ser Un consciente Tormento eterno O un irreversible Destrucción O sea que él Se da La libertad De pensar Que sí Que el texto Dice que va a ser Una cosa Destructora Pero otras personas No pueden pensar eso Y que él dice Que consciente Está introducido El texto Mateo 25.46 Que ya lo leímos Eso ya lo leímos antes Unos van a ir Al juicio eterno Y otros Al A la A la A la A la A la condenación Eterna Lo que Pino No se fija Pongo yo Es que también Lo mismo se puede decir De los justos Y su vida eterna Esto puede ser Esta puede ser Inconsciente Si seguimos La metodología De él Ok Él dice Que el sufrimiento Que van a Que van a sufrir Los injustos Es No necesariamente Es consciente Bueno Lo mismo No dice tampoco Acerca de la vida eterna Que va a ser consciente Puede ser que Ojalá lo voy a estar Inanimado Por toda la eternidad O sea que El razonamiento De que está usando Fácilmente Se le puede dar vuelta Esto no se enseña En ningún texto Como tampoco El no consciente Castigo De los impíos O sea Que estamos viendo Como Y Fatch Hace lo mismo La hemenéutica De ellos La exégesis De ellos Bien pobre Lucas 16 23 24 Lazario el rico Para Pinoch El hecho Que se use El término Hades Y no Gehenna Debería de informarnos Que el Hades Es un lugar Intermedio Y eso no se No se niega José Acuérdate Lugar intermedio Nos podrías decir Un poco más De eso vos De lugares Intermedios De lugares La Gehenna ¿No? Eso lo escuchábamos De nuestro Otoniel Otoniel Aleluya Si Ya Si creo que Creo que Parece ser De que Ahí en La Gehenna Se quemaba Se quemaban Los cuerpos La basura Y todo La basura Y todo ¿No? Pero eso De ahí Pasaban La persona Ya pasaba A otro A otro lugar Después de ahí No se quedaban ahí Supuestamente O sea La gente La gente va al Gehenna Y va al Hades Que también Tanto Fatch Como Como Pinoch Hacen oposición De que De que si Gehenna Solo se ocupa En los evangelios Y en Santiago O sea Solo se ocupa En la región De Judea Pero Hades Se ocupa Lo ocupa Luego Judas Y lo ocupa También Pedro Lo interesante Es esto De que En el mundo Como dijimos La vez pasada Lo dijimos La vez pasada No me acuerdo Si estamos hablando Nosotros Pero en el mundo Greco-romano En los tiempos De Jesús Y los apóstoles El término Gehenna Y Hades Era intercambiable En cambio Ellos quieren hacer Así Parece que lo dijimos Acerca de las pupusas Y las arepas Las arepas Son La pupusa Que es salvadoreña Pero las arepas Así se le dice En Venezuela Pero en el mundo Pero en el mundo total En todo el mundo ¿Cómo se le conoce? Como pupusa Pero localmente En Venezuela Se conoce como arepas Entonces Es lo mismo Es lo mismo Simplemente Diferente nombre Quizás un poco Diferente de Condimentos Pero de ahí Es lo mismo Y es Y es de ahí Creo que de ahí Este también Algunos Facebookeros Dicen de que La idea De De Hades Lo tomaron De los griegos Y bueno Mi respuesta A eso Pues que versión Que versión Porque hay Hay por lo menos Por lo menos De menos De barato Hay seis versiones De lo que es el Hades Exacto ¿Cuál de todas? Hay una versión Del Hades De que las personas Están No tienen No están animadas Están simplemente Como zombies Hay una versión Del Hades Que una parte Del Hades Es el Elysium El Elysium Hasta una película Hay acerca de eso Elysium Que es la Es la parte Donde no solamente La gente puede hablar Sino que pueden tener Estas relaciones sexuales Unos con los otros O sea que También es un personaje El Hades es un personaje Exacto El Hades es un personaje Y esto es una cosa Que a mí me interesa mucho Que no lo voy a Solo lo voy a tirar ahorita El Hades Es tirado también Al lago de fuego Y la muerte Entonces Muchos piensan Que el Hades Es un personaje Es uno de los Quizás Seres divinos De la corte Que se rebelaron Contra Dios Este es otro tema Que podemos hablar mucho Pero ahorita no es eso Porque me tengo que ir Dentro de poco Tengo que ir A una reunión De diáconos Apocalipsis 14 Del 9 al 11 Pin up Reconoce que él No quiere tratar Esos textos Porque son difíciles Para él Dice Entonces lo siguió Otro ángel Tercero diciendo A gran voz Si alguno adora A la bestia Y a su imagen Y recibe una marca En su frente O en su mano Él también beberá Del vino del furor De Dios Que está preparado Puro en el cáliz De su ira Y será atormentado Con fuego Y él sufre Delante de los santos ángeles Y en presencia del cordero Que Dios más Que Dios más Que Dios más Vengativo Porque Jesús es Dios Entonces Delante de Dios Y Fudge Dice Cómo es que la gente Pide eso De que De que De que haiga Esta clase de castigos Que cómo puede ser La gente así Bueno El cordero es así No hay problema El cordero no es el problema Por eso Si o sea La respuesta De la La pregunta La pregunta De I got your question O sea Esa pregunta Que ellos piensan Ah con esta pregunta En realidad Lo voy a poner En jaque mate Como dicen La respuesta De pena Que está ahí El cordero Delante de la presencia Del cordero Se va Llevar la justicia De Dios O sea Estamos hablando De la justicia De Dios No estamos hablando De que De que Dios Le gusta ver El sufrimiento De sus criaturas Estamos hablando Que Dios Es amor Pero también Es Es amor Para con nosotros Los que creemos En él Pero también Es juego Consumidor Porque también Dios Dios va Va a pedir cuentas A todos los políticos A todos los corruptos A todos los demócratas No ya me salió Ya sabía Que vas por ahí También a los republicanos Mira al Macono Y el humo De su tormento Dice el once Asciende por los siglos De los siglos Y no tienen reposo Ni día Ni noche Bueno No que van a ser Aniquilados pues Ni los que adoran La bestia Ni a su imagen Y cualquiera Que reciba la marca De su nombre Bueno Dice Bueno Vamos a decir Conclusión Ya Pino concluye Ya da sus últimas cosas Dice Pino trata de Tambalear textos Que él considera Esenciales Para la posición Tradicionalista La bíblica Pero su exégesis Es pobre Como podemos decir Introduce conceptos Que no están en el texto Justo lo que acusa A los tradicionalistas A hacer En la página 158 Comentarios sobre El método teológico Claro Pino dice Él usa la biblia Para Pino Esto es una cuestión De hermenéutica No de autoridad De la biblia Yo creo que es Autoridad de la biblia Porque Le creemos a Jesús Lo que dijo Le creemos a Juan Lo que Al Espíritu Santo Lo que inspiró A él a escribir El Espíritu Santo Inspiró a Juan Le vamos a creer En cambio Fudge Y Y Pino Quieren quitar eso O sea Que ellos dicen No nosotros creemos la biblia Pero es cuestión De hermenéutica No Es cuestión De autoridad La biblia también Porque si la biblia Dice una cosa Lo tenemos que creer Segundo Tradición Pino objeta Que solo porque Los adventistas Creen tal cosa No lo podemos No la podemos rechazar O reexaminar Se queja que Adrian Rogers Lo acusó Que Que él Que él Abrazó El aniquilacionismo Que al abrazar El aniquilacionismo Pino Se convierte en un liberal Bueno Terminó siéndolo Porque él Terminó Introduciendo Uno de los que Introdujo el teísmo Abierto ¿Qué es el teísmo Abierto? El teísmo abierto Es de que Dios No conoce El futuro Pero que él Tiene muchas Posibilidades De cómo arreglar Cualquier Ineventualidad Que aparezca O como Dijeran El molinismo Contrefactibles No El molinista Te va a decir No Son dos cosas Diferentes Sí pero claro Pero Pero Al fin Razón Pino Pino Como Y ese es mi método También Hermenótico Mi método Teológico José Yo Sigo el cuadratulo De Wesley Y eso es lo que Pino Que está Usando Biblia Tradición Razón Pino quiere Que lo oigan Eso es lo que Él quiere Que el aniquilacionismo Tenga Una Que tenga Una silla En la mesa Un lado En la mesa ¿Vos crees que Vos crees José Después de leer Pino Que después vamos a ver A Facho La próxima vez ¿Crees que Ellos pueden tener Un lugar en la mesa? José No porque Como se ven Las cosas Ellos están Quieren acomodar Sus sentimientos Su razón ¿Me entiendes? Para que Para que pues No sé Ellos se sienten Con la obligación De defender La imagen Que la gente Tiene de Dios Últimamente ¿Me entiendes? Porque dicen Ellos al principio Dicen No pues este es un Este es un Un problema Para los Para los cristianos Un problema Para Dios Hay que defender A Dios Bueno Dios no nos mandó A defenderlo Nos mandó a defender Nuestra fe La fe que nosotros Tenemos Pero a Dios No tenemos Por qué andar Defendiéndolo O sea Dios 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 no necesita Que nosotros Lo defendamos Nosotros defendemos La fe Pero a Dios Y la última Contraece Contraece a Fudge Que lo vamos A ver después Yo no me atrevo A contradecir A Jesús Conclusión Pinox termina Con esto Pinox dice Que entre Entre el Universalismo Y el Aniquilacionismo El segundo Es más bíblico Y ellos No tienen Pelos en las lenguas Para decir Que ellos Son los bíblicos Y que nosotros Somos los Tradicionalistas Somos nosotros Los bíblicos Aunque no le guste Claro Claro Bueno Últimas Últimas cosas José Antes de irnos Mira La verdad Es de que Tenemos que Tener cuidado Con Con Las enseñanzas Que recibimos Directamente De nuestro Señor Jesucristo No importa No importa Los eruditos Tú sabes Vamos a ver Eso adelante Pero Fudge Menciona Un sinfín De eruditos Que supuestamente Están de su Parte Y después Vamos a ver De que No todos Luego Menciona Él Un sinfín De versículos Bíblicos Que supuestamente Apoyan Y vamos a ver Que no lo apoyan ¿Me entiendes? Pero vamos a ver Lo que Jesús Dijo Primeramente Fue Jesús El que El que murió Y resucitó De entre los muertos Así poniéndole O poniéndole Sellando Sus enseñanzas Por medio De su resurrección Amen Eso La resurrección Confirma Todo lo que Jesús dijo Era cierto Y Jesús Nos mostró Un Dios de amor Pero también Nos mostró Un Dios Que se va a vengar De sus enemigos Dios no necesita Que nadie lo defienda Y me acuerdo De Y con esto Vamos a comenzar El próximo El próximo Que va a ser De Fudge Que quizás Van a ser También dos Porque Fudge Estas personas Estas personas Estas personas Solo se enfocan En eso Y prácticamente Quieren hacer sentir A la gente Que si no apoyan Su punto de vista Son tradicionalistas Y tradicionalista Es ser malo Igual como lo que vos dijiste Y yo le conté a mi esposa Cuando vos te pusiste Dogma Porque dogmático El dogma No es malo Si el dogma Es verdad No es malo Ahora Si hay un dogma De que el hombre Puede pegarle a la mujer Ese dogma Es malo Pero si hay un dogma De que Jesús murió Por nuestros pecados ¿Para qué quiero yo Revisar eso? ¿Verdad? No, pero está el otro Está el otro dogma Que dice De que hay que Rechazar Todos los dogmas Ese es otro dogma Caemos un relativismo Caemos un relativismo ¿Verdad? Entonces Entonces En el próximo Con Fudge Quiero comenzar Yo ya Copiando Siguiendo los pasos De José Vialobos Quiero recordarle De algo que pasó En el otro testamento De que alguien Quiso defender a Dios Bueno En dos ocasiones Alguien quiso defender a Dios Uno Terminó Terminó bien Porque ¿Cómo se llama? Porque dijo Si Dios es Dios Porque se defienda solo Y otro Terminó fulminado Porque Dios no necesita Que lo defendamos Dios necesita Que seamos fiel A Él Eso es lo que necesita Dios Eso es lo que requiere Dios De nosotros Y nosotros necesitamos a Dios Dios no necesita nada Dios es Dios Es un axioma Es algo que se da Como un hecho Dios es Dios Nosotros somos nosotros Que Dios tenga misericordia De que haya tenido misericordia De Clark Pinnock Ahora que ya tiene Nueve años Que está quizás Expurando sus pecados Yo no sé Yo no sé De infierno De escatología Pero Si reconocemos De que para ellos Pues Jesucristo es el Señor Y eso es lo que Lo que ayuda Eso Eso es lo que da Lo que da La La esperanza De que ellos Han sido salvos Como dice En 1 Corintios capítulo 3 Como por fuego ¿Verdad? Ahí no consume Solo consume lo malo Y nos limpia Sí Claro Ok Muchas gracias José Por el tiempo también tuyo Que te mantuve Unas cuantas horas más Porque yo fui a un funeral El día de hoy Y te mantuve Esperándome Y le doy gracias A todos aquellos Que han visto Estos dos programas Ya Que Hemos tratado De ser lo más fiel José y yo Con respecto A estas personas Nos ha tomado horas Leyendo a esta gente Y oyendo a Fatch En el sentido En el caso de Fatch Que lo va a hacer Lo próximo Oyéndolos Fatch Es una hora Dos minutos El El video A mi me tomó Tres horas En tomar todas las notas José Yo no sé Cuanto te tomo vos Pero eso Y tres horas Prácticamente Le El 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 capítulo De Clark De Clark Pinnock No es tan No es tan largo Pero si tomar notas Y refutar Y ver De donde Analizarlo Me tomó Mis tres horas y media Y son seis horas Y casi siete horas Que hemos Más estas dos horas Que hemos puesto Ya son ocho horas O sea que esto Es un trabajo De horas Y de esmero No solamente Ponerse en Facebook Y decir Ah tal cosa No Es cosa de hacerlo Y ver que otros Que otras personas Cita Y un ejemplo Último Yo dije Como Fudge Cita a Enti Wright Como de su lado También Clark Pinnock Cita a Hendrikus Berkow Un teólogo holandés Que como que está Del lado de él Pero No estaba del lado de él Porque Hendrikus Berkow También rechazó El aniquilacionismo Pero si Hendrikus Berkow Se va más a uno Como universalismo Así que de todo Hay De todo Hay En la fauna Teológica Que Dios le bendiga José Un saludo Gracias a todos Por su tiempo Y por Sus oraciones Y también por la Por la ayuda financiera Que nos están Mandando Igualmente también Acuérdense que todos Sus libros Yo acabo de gastar 100 dólares Solo para saber Acerca el condicionalismo Y también Vamos a poner un poco De dinero Para hacerlo Del molinismo Que lo vamos a hacer En el futuro Próximo Que Dios le bendiga Y hasta la próxima Que Dios le bendiga ¡Gracias!